bienvenidos a un vídeo más, lo siento por no traer el geometry dash ni nada de eso, pero no traer los demás capítulos de geometry dash, pero surgió un problemita y no encontraba los vídeos, después no me agarraba bien y tuve que eliminar todos los vídeos pues que no subí, lo siento en tocar, deslizar, invertir, invertir, bueno voy a registrarme y ahorita volvemos, muy bien no sabía que sólo era eso pero ya lo puse, porque yo solía usar antes, porque antes lo tenía, porque yo no lo jugaba sino con un familiar mío cuando le prestaba este y pues actualmente lo traigo para de contenido infantil, si hay alguien chico viendo, que yo creo que no va a haber nadie, así que no va a importar, pero si alguien quiere que lo traiga lo voy a traer muy pronto, aún así el spoiler es que ya me pasé todo el world, vamos a darle a tu piloto más estilo y al leer un nuevo tiempo, toca el botón, muy bien, me he gastado dinero, las carreras contra los rivales son el desafío 1 contra 1 definitivo, bien, tengo que poner primero, yo me voy para acá, es una especie de tajo que es lo que no he estado, no, y listo, este nivel estaba fácil, recoge y toma tres en una sola prueba, a cuarenta, conduce sobre 50 paneles de propulsión, 26 restantes, corre 7, ay, en serio, entonces esos ya tienen desde el principio, no sé por qué ando apareciendo, si te has quedado sin tomates, puedes conseguir más en la plata de tomates, vamos ahora, bueno, me dan tomates gratis, pero no los quiero, a ver, que puedo hacer acá, ay, que es tan caro, a ver, está el del, el, el 94 debe ser, no, ah, si, 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 creo que, no, chicos, ok, ah, también entendí que es esto, ok, yo no quiero esto, sacarte, ahí está, vamos a ir jugando, salió a tus amigos, en, gana premio, sube de nivel, desbloquea caparazones únicos, 10 mil tomates, bueno, luego me conecto, esto, me faltó esto, pasable, bien, pues voy a ahorrar, no me voy a comprar de lo anterior, ok, que pasa, si, contento, ya, ya, y el que tengo que, muy bien, me voy a soltar esta parte, porque ya, ya me ganso, a ver, esta, usa tomates para desbloquear el tipo de cuerpo de un piloto en el granado, las carreras de estalón, son pruebas de agilidad, atraviesan, todas las banderas que puedas, atraviesa todas las, el, el, oh, 45, eh, nada, sin habilidades, por ahora, no voy a poder usar eso, que mal, que mal, ah, se congela el tiempo, creo que, y si no me equivoco, si pasas por todas, es cuando te dan las tres estrellas, y claro, lo haces, bien, y si, y si, y si no los consigues todos, no, te dan las tres, ah, no, pues si pueden, pues al paso que voy, voy a conseguir darme, mmm, no, y uno no se congela, que bien, bueno, no se, mira, voy, voy bien, si me lo paso, si me lo paso, si me lo paso, dije si, pues, me lo pase, y es, que no, lo quiero descargar, y dejen de aparecer, para, hacerme anuncios, a ver, mmm, nada, pues, pero no, muy bien, muy bien, me ponen ese, y yo quiero el de tiempo, recor, gana la copa de graduación, para desbloquear la siguiente clase, ah, ese está, no, ese está difícil, la de la graduación, me equivoco, no, casi paro la graduación, no, algo, algo, ay, solo tome captura, que bien, nada, este lo vamos a reiniciar, porque la lié, a ver, esto, lo pongo por acá, nuevamente, acá, ah, también esto me estorba, mmm, ay, ay, me caigo, bueno, 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 en serio, no, voy mal, no lo voy a lograr, bueno, que antes, mmm, de, de 7 segundos, me pase a 12, en bien, mira, si puedo, si puedo llegar, 15 segundos, ya, 17, bueno, segundos, o microsegundos, que, quiero decir, o lo que sea, que sean, y perdí tiempo, pero, creo que gané, uff, hasta ahora, hasta ahora, todo anda siendo sencillo, eh, estos están siendo, muy sencillos, muy bien, estás a medio camino, en la copa de graduación, sigue ganando estrellas, y pronto lo lograrás, pues, está fácil, si quieres que haga perder, cuando estás, a ver, carrera especial, un desafío misterioso, con, mayores recompensas, por lo juego, recoge combustible, solo cuando lo necesite, muy bien, entonces, estoy, ya de esta, muy bien, creo, que, ya la lié, un poquito, pero no, lo suficiente, para perder, bien, no, no pasé por esa, espero que eso, no me la lié, y, ah, no, no, no sé en cuanto tiempo, tengo que pasar, pero, me lo ando pasando, vamos, como si, yo que sé, como si fuera, en 30, según, en 30, de estos, de los normales, y si fuera en 30, no me lo hubiera pasado, pero como no sé, es en 35, ya decía yo, me lo pasé con ventaja, deslízate en las curvas, bueno, quieres puntuar este juego, más tarde, clase 1, gana la copa de graduación de la clase, pues dame mi recompensa, ah, pues no me la di, ah, no es cierto, ya me la dio, a ver, las tres son de, las tres son de la misma, y cuanto menos, ganen premios, esto es de dos, sigue estrellas, ah, eso ya lo sé, de, de flash, ah, ay, ya la lié, no, el rival también se come mis jitomates, pues no voy a perder así, mis jitomates, ay, ay, choqué, bueno, aún así, ya tomé la delantera, y por mucho, creo, además, oh, pues no por mucho, porque está atrás de mí, ay, no, ahí la fallé, si, la agarró, y yo la fallé, así que ahí, ya me arrebaso otra vez, y la meta está ahí, así que, he perdido, no, espérate, 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 la remontada, la remontada, le hice la remontada, que nunca me había hecho nadie, ni había hecho yo, 500, esta la tengo que jugar, ya me voy a pasar la graduación, bien, una grabación, una graduación por, por video, esto, me lo paso, vamos, en 0, el juego, que nunca me había pasado, este juego, tan rápido, la primera vez, aunque también, con Geometry Dash, de hecho, nunca me había pasado un nivel, y, y grabando, me lo pase bien rápido, luego, probar con otros juegos, no, no llegué, me pregunto, ya no recuerdo, que hacía la, graduación, es, me pregunto, si te va a poner de los, tres, las tres pruebas, vas a tener que hacer las tres pruebas, o algo, por el estilo, esta, ya está pasada, son tres vueltas, pero, voy, voy avanzando, por mucho, ya por cinco, y, antes de que se descongele, bien, son cincuenta, pues, por, casi cinco, las pruebas, todos los objetivos, complementados, vuelve pronto, para ver, los nuevos objetivos, diarios, y recompensas, ah, bueno, bien, bien, has desloqueado, la copa de graduación, gánala, para ver, lo que te espera, en la clase dos, muy bien, esta, me la paso, what, mil, derrota, todos los rivales, para ganar la copa, muy bien, lo tengo que ganar, primero, ah, vamos a hacer, vamos a hacer, duele, de dos, no, este, la parte de abajo, ocupa, este, eh, lo atravieso, no, el primer punto, y voy perdiendo, el segundo, también, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, y a rebasarlo, pero ya no puedo. Creo que ya me gano y efectivamente ya me gano. Cuarto puesto. Dime 500. Ah, no gano. ¿Cómo no vas a comprar material ahorita? El lunes, si viniera mañana a la noche por los mafas para que el lunes temprano compraran el material. Es que no quiero comprar de esas habilidades, pero creo que sí voy a tener que comprar. Bueno, en realidad no. Es que la anterior la li demasiado. Además no he mejorado nada, así que ya tengo excusa. Listo. Es lo que decía, ahora lo rebaso por mucho y ya será difícil que me alcance. Es que la anterior no pude agarrarlo en eso ni una de las dos veces. si no... ¿Está lo de mí? ¿En serio? No, y esta vez no lo agarro. Es que de verdad... No, 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 no. Él lo agarro, él lo agarro. Esta es mi oportunidad, si se puede. Sí, 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 sí. Por nada. Por nada. Gano por... por... que... no sé por qué. Bueno, ya estoy en tercer puesto. Creo que sí voy a ocupar esto. Super inicio, velocidad extra. Creo que escogeré la velocidad extra. Sí me lo voy a poner porque la anterior me costó la vida. Ay, yo también lo veo. Bueno, no me lo puede, no me puede ganar. Que no sé qué será su velocidad extra. Ya iba a decir, super velocidad extra. ¡Wow! Y él, la primera... Sí, no lo agarro, no agarro ninguno ahí. Así que... Le voy a ir ganando... Por mucho. esta la tengo en victoria de seguro, y si me agarro esta mucho mejor, ya, ya la gané, son solo dos vueltas, la anterior la gané con, ah mira, pues le dejo un rato, creo que esta la voy a dejar con velas super inicio, dime que el inicio es favorable, si, este super inicio me va a ayudar, en vez de estroperme, porque si es una curva exactamente al inicio, ahi si que me lo hubiera caido, creo que lo agarro eso, pero no, no se, no estoy seguro, una si le voy a ir ganando, gracias al super inicio, sin ahorita ya hubiera perdido, ya iría perdiendo, con, este si son tres vueltas, muy bien, creo que no lo agarro, si hago esto, no, bueno, aun asi le voy a ir ganando por mucho, espero, porque como no le va a ir ganando por mucho, uy no, no es por mucho, ahora si tengo que apurarme, es la ultima vuelta, y bien, agarre esto, ahora por aca, puede, wow, la curva la hice perfecta, y gano, uu, estaba super cerca, por casi nada, wow, has ganado la copa, donde has aprendido a correr asi, impresionante, pues, de un carro que me echo gasolina encima, y me la trague, enhorabuena, has ganado copa de gradacion, si no han visto a la pelicula, es que, bueno, los que la hayan visto ya lo sabran, increible, has desloqueado la clase, echo un vistazo a las espectaculares cosas nuevas, ah, el chiste, el, oh, si, la desloqueo directamente, puedes correr, te hemos dado una caparazón básico en la clase 2, muy bien, y no mejore nada la clase 1, bien, mas que esto, muy bien, en, turbo, es, caen, en, caen, en un, como se llama, en un carro, y se mete al, por accidente, se cae en la, en el motor, y le cae gasolina, y hasta la proxima, con un caso a lo que de que se veía.